Un presunto miembro del ELN fue capturado en las últimas horas por efectivo del ejército en conjunto con funcionarios del CTI. La captura de Osnáider Guevara Sierra, alias Boki, se originó en el momento en el que recibía atención médica en un centro asistencial de Valledupar, producto de un enfrentamiento con la fuerza pública. Se efectuó la captura de Osnáider Silva Sierra, alias Boki, este sujeto delinquía en el sur del departamento del Bolívar, y en días anteriores hubo un accidente en donde fallecieron, murieron dos subversivos del ELN y el que hubo herido, fue un accidente de Granada. Alias Boki es señalado de ser el segundo cabecilla del frente Alfredo Gómez Quiñones del ELN, quien cobraba extorsiones en varios municipios del departamento de Bolívar, acciones que le generaban mensualmente a la organización alrededor de 700 millones de pesos. Según las autoridades, Guevara Sierra pertenece a la organización hace siete años, en donde obtuvo varios cargos, entre ellos como experto antiexplosivos. Tuvieron que amputar la pierna y se encontraba aquí en Valledupar, continuando con todo su proceso de recuperación. Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía para que en las próximas horas sea presentado ante un juez con fusiones de control de garantías para las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento.